Bailando en los carnavales, morenita Mañana espero aquí, sienta Sola y frente en este mundo Dolly Príncipe Como te olvido de ti, como te arranco del alma Dolly Príncipe No puedes faltar a este decimoprimer festival de la Pachamanca Con papa nativa y de la caña de azúcar 2013 Invita, licenciado Rolando Raúl Més Alvarado, alcalde